Hace ya un tiempo, Devir lanzó una línea de juegos llamada Devir Pocket y esta semana se estrena su cuarta oleada. Está compuesta también de tres juegos y hoy vamos a conocer el primero de ellos, llamado Autumn. Esta copia llega gracias a Devir Chile y es un juego bastante simple, pensado para dos jugadores, aunque tiene un modo solitario. Y si conocen Winter, les va a ser muy familiar la lógica detrás de este juego, porque son solo 18 cartas. Tiene un par de desafíos bien interesantes y la partida puede extenderse fácilmente por 5 minutos o por 20 minutos de acuerdo al estilo que ustedes decidan. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Autumn, que le vamos a decir otoño durante el video para no abusar del inglés. Que está hecho para uno a dos jugadores, aunque su modo central está hecho para dos jugadores, donde el objetivo es obtener el mayor puntaje posible. Podemos jugar solo una ronda, podemos jugar tres, cada quien va a decidir. Y nos vamos a dar cuenta rápidamente que es un juego muy simple, que tiene un par de cosillas que nos van a hacer pensar y competir bastante. Reglamento bastante simple, así como el juego, incluso tiene una parte aquí atrás para llevar el registro de la puntuación, por si queremos jugarlo a tres rondas. Y los componentes son solo 18 cartas, donde cada carta muestra una misma estructura, que básicamente es una subdivisión en cuatro espacios. Y cada uno de esos cuatro espacios muestra una de dos posibles hojas. Las hojas amarillas, que son más redondeadas, o las hojas naranjas o rojas que tienen estas puntas en cada uno de sus lados. Entonces, para el seteo es tan simple como revolver la baraja de cartas y dejarla al alcance de los jugadores. Ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie de turnos hasta que se acaben las cartas de aquí al centro, donde vamos a ubicar cartas encima de otras, respetando siempre una regla primordial. Y es que la siguiente carta que se ubica debe tapar exactamente una o dos hojas. Esta, por ejemplo, puedo dejarla aquí, puedo dejarla acá, puedo dejarla acá. Nunca puedo girarla, siempre vamos a jugar con las cartas de esta forma. Y nunca puedo tapar más de dos hojas. Por ejemplo, si esta carta estuviese aquí, no podría ubicar esta aquí, porque estaría tapando tres hojas. Así que solamente una o dos hojas. Esto totalmente válido, esto totalmente válido, totalmente válido. Esto aquí también, porque estoy tapando solamente una. Nunca puedo dejarlas por debajo. Y esa es la regla primordial de este juego. Ahora, ¿cómo funciona la estructura del turno? También bastante simple. Primero, vamos a revolver toda esta carta, si es que no estaban bien revueltas. Y vamos a revelar una carta. Vamos a elegir a un jugador y ese jugador va a jugar esta segunda carta. Y la va a ubicar encima de esta carta que ya está en la mesa con las reglas que acabamos de comentar. Por ejemplo, podría ubicarla aquí, podría ubicarla aquí, podría ubicarla acá. Y creo que por ahora conviene aquí. Porque ¿cuál es el objetivo? Formar el grupo más grande sobre la mesa de cada una de las hojas. Y va a haber un jugador que va a ser el amarillo y otro que va a ser el naranjo slash rojo. Entonces, cuando yo ubico cartas, intento formar un grupo más grande de mi color y al mismo tiempo interrumpir el de mi oponente. Ahora, ¿qué es lo importante? Esta primera carta va aquí en la mesa. El primer jugador va a revelar esta carta, la va a ubicar. Y ahora, recién antes de robar la siguiente carta, el otro jugador va a decidir quién va a ser quién. Bien, por ejemplo, en base a esto veo qué formación hay, qué formas podría llegar a obtener para agrandar tal grupo. Y voy a decidir, perfecto, yo entonces juego con amarillo y tú juegas con el rojo. Perfecto, ningún problema. Entonces, ahora robo la carta y yo que soy amarillo, voy a intentar formar el grupo más grande de cartas amarillas. Por ejemplo, podría dejar esta carta aquí. Al dejarla aquí, estoy respetando las normas conversadas recién y al mismo tiempo estoy agrupando aquí mis cartas amarillas. Y las rojas las estoy dejando en un grupo aparte. Perfecto, siguiente jugador entonces, robo una carta. Y ahora mi intención es formar el grupo más grande de rojas. No puedo dejarla aquí, por ejemplo, porque no estoy tapando nada. Sí podría dejarla aquí, pero estoy ayudando a este jugador. Si la giro queda igual. Entonces, ¿cómo interrumpo este grupo y cómo me beneficio? Ahí empiezan las inquietudes. Por ejemplo, voy a dejar esta carta acá. Perfecto, siguiente jugador que es el del amarillo. Ah, mira, una buena carta. Perfectamente podría dejarla aquí. Podría dejarla acá para unir esa hoja de aquí. Podría dejarla así. Ahí voy viendo qué opciones tengo. Y se van a dar cuenta rápidamente que las cartas tienen harta variedad. Tenemos algunas cartas con mucho amarillo y poco rojo. Hay algunas cartas que solamente tienen amarillo. Y así mismo para el rojo. Así que igual la suerte aquí va a estar bastante involucrada. Supongamos que es el turno del juego rojo. Por ejemplo, le salió esta carta. Entonces probablemente me interesa que esto quede lo más lejos posible. Para que le cueste un poco a este jugador unirlo. Y podría dejarla, por ejemplo, acá. Para que sea un poco más difícil que lo pueda unir. Y así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar, jugar, jugar. Hasta que se acaben todas las cartas. Se acaban todas las cartas. Y vamos a contabilizar el puntaje de cada jugador. Si el juego terminase ahora, por ejemplo. Suponiendo que todas las cartas ya fueron utilizadas. El jugador amarillo tendría aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Porque ese es su grupo más grande. Este de aquí son tres. Pero no está unido a eso. Y el rojo tendría. Uno, dos, tres, tres. Sí, serían tres puntos. Y aquí hay dos opciones. Terminamos el juego. Y cada quien tiene esa puntuación. Es decir, que gana el que tiene el puntaje más alto. O lo anotamos en una hojita aparte. Guardamos todas las cartas. Las revolvemos de nuevo. E iniciamos una nueva ronda. Jugamos eso tres veces. Y el que tiene más puntaje acumulado de las tres veces que jugamos. Se declara ganador o ganadora. Tan simple como eso es el juego. Vamos a hacer un par de rondas de ejemplo. Para que les quede más claro. Pero como pueden ver. Es un juego muy, muy simple. Entonces, primera carta en la mesa. Primer jugador revela una carta. Y la va a ubicar aquí. Así que queda un poquito difícil. Así que el siguiente jugador que está aquí al frente. Va a decir, perfecto. Voy a jugar con el rojo. Robo una carta y tiene esto. Perfecto. Entonces, voy a poder ubicar esto aquí. Maravilloso. Tremendo grupo. Siguiente jugador que es el amarillo. Mira. Mejor todavía. No podría dejarla aquí, por ejemplo. Porque no puedo tapar más de dos hojas. Pero voy a dejarla acá. Ahí estoy tapando una. Estoy uniendo esa. Perfecto. Me gustó. Le toca el juego rojo. Le salió esta. Mira. Entonces, podría dejarla aquí. Podría dejarla aquí. No puedo dejarla aquí en ningún sentido. Pero creo que me conviene más dejarla acá. Ahí le estoy tapando dos hojas al amarillo. Y yo estoy ganando varias hojitas. Perfecto. Le toca el amarillo. Le salió esta carta. Si la dejo aquí agrando ese grupo. No la puedo dejar así. Aquí. ¿Dónde dejó esta? Creo que me conviene dejarla acá. Para que quizá le cueste un poco más ampliarlo. Ahí podría ser. Siguiente jugador que es el rojo. Le salió esta carta. Ahí no. Ahí no. Y ahí va viendo. Y de esa forma se juega hasta que eventualmente se acabe la baraja. Y eso es Autumn. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Autumn. Que es curioso pronunciar la palabra. Mantengámoslo como otoño para los amigos. Primer punto positivo. Me gusta el estilo de juego. Es simple. Es rápido. No ocupa tanta mesa. Es transportable. Que ya vamos a mencionar al respecto. Creo que es una buena propuesta de inicio a fin en cuanto a lo simple. Esta sensación de puzzle que se va generando. Así que muy bien en ese sentido. Segundo punto. El formato. Creo que le viene muy bien el formato Pocket a este tipo de juegos. Porque finalmente son solo 18 cartas. Así que viene bastante bien. Puede ser un buen regalo para gente que no juega tanto. Es rápida la partida. Entonces también se adecua a lo que es el formato Pocket. En ese sentido. Muy muy bien. El punto negativo. Si es que. Tengo la sensación constante. De que algo le falta. O que algo más podría tener. Entiendo la lógica que es un juego simple. Y esa es su propuesta. Y me gusta mucho que sea así. Pero volvemos al punto de que son 18 cartas. Entonces como que. Siento que algo le falta. Quizás mala costumbre también. No tiene por qué un juego tener 100 cartas para que sea bueno. O 1000 cartas para que sea bueno. Con 18 cartas queda demostrado que se puede hacer un juego. Pero aún así creo que algo más le faltó. No sé si hizo falta por ejemplo. Pero habría sido bueno un pequeño token para cada jugador. Para identificar quién va a ser quién. O algún otro elemento que podría estar presente. Tiene un modo solitario también el juego. Entonces de cierta forma se justifica. Pero aún así. No puedo ser ajeno a esta sensación de. Algo le falta. O algo más tiene. Tengo entendido también si los rumores son ciertos. O si la idea es cierta. Que esta lógica de las cuatro estaciones. Van a formar finalmente un solo gran juego. Entonces quizás también por eso se explica. Por eso tanto winter como otoño tienen este símbolo de aquí. Entonces me causa curiosidad para saber qué podríamos esperar en base a eso. Pero como digo es un muy buen juego. Funciona muy bien. Es muy simple. Muy probablemente lo vamos a poder jugar. Mientras estamos esperando que alguien más llegue. Mientras estamos después de colación. En algún espacio con algún colega. Quiere jugar algo simple. Y en ese sentido creo que cumple muy bien. Así que muy recomendado otoño. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil. Recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal. Quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.